Hola, me llamo Emily. Hoy estoy hablando sobre las crisis misiles de los cubanos. La Guerra Fría de 1947 hasta 1991 estaba entre Unión Soviética y Estadios Unidos y sus aliados. La guerra ocurrió porque a Estadios Unidos no le gustaba el comunismo y quería parar Unión Soviética de entender comunismo. Unión Soviética no quería el capitalismo existir porque se creía el capitalismo causa la gente a sufrir y muchas personas a ser pobre. El Estadio Unidos descubrió las armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial y Unión Soviética tomó la información para las armas nucleares para hacer estas armas. Por eso, durante la Guerra Fría, armas nucleares amenazaban exterminar la raza humana. Este casi ocurrió en las crisis misiles de los cubanos. El primer ministro de Cuba era Fidel Castro y Fidel creía un gobierno comista. A Estadios Unidos no le gustaba el gobierno cubano nueva y como resultado en Estadios Unidos, invadió Cuba en el país de Cochinos para parar el gobierno nueva. La invasión falló y Fidel Castro aliaba con la Unión Soviética. Unión Soviética se movió sus armas nucleares para proteger Cuba y en la reacción a misiles de Estadios Unidos en Italia y Turquía. Cuando Estadios Unidos descubrió que Unión Soviética estaba poniendo los misiles nucleares en Cuba, John F. Kennedy, el presidente de Estadios Unidos decidió para la Unión Soviética enviando la carga a Cuba. En este caso, los seis días intensos de la Guerra Fría. Estadios Unidos quería los misiles estar quitados, pero Unión Soviética y Cuba querían los misiles estar en Cuba para protección. Finalmente, el fiscal general de Estadios Unidos, Robert Kennedy, y el embajador soviético, Antony Dobrinin, estuvieron de acuerdo en conclusión. Estadios Unidos tomó los misiles Italia y Turquía y no invadió Cuba si Unión Soviética retiró de Cuba. Así terminó la crisis de los misiles cubanos. Las crisis de los misiles cubanos afectó el mundo. Si la resolución no había sucedido, luego la guerra nuclear había ocurrido. La raza humana era en el peligro. Cuba era una parte de esta crisis y las decisiones de Fidel Castro y el gobierno de Cuba eran importantes. Las crisis misiles de los cubanos casi se resultaron en la guerra más destructiva en la historia. Cuba era una parte de esta crisis y las decisiones de Fidel Castro y el gobierno de Cuba se resultaron en la guerra más destructiva en la guerra más destructiva en la guerra.